...cultos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación que me han hecho el director general de Cultos de la Ciudad de Buenos Aires, que le dijo. Realmente me estoy sorprendido por esta grata reunión. En este momento estoy representando la prensa de Buenos Aires y el diálogo interreligioso es mi anhelo también en la provincia. Esta reunión y la jornada que se cumpla hoy, Mariana, me inspira para que también se pueda llegar a realizar este tipo de jornadas en la provincia. En la nueva moda, la provincia también son los directores de cultos de los municipios. Y de a poco estamos encontrándonos, conversando, generando un rey para trabajar, teniendo en cuenta que la provincia de Buenos Aires es muy grande y muchas amiguitas. Así que muy contento y agradecido por esta invitación y seguimos adelante. Gracias.